Los elementos de la comunicación son el receptor, emisor, mensaje, contexto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se puede dar un ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor. Es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje, el ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas, y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos, para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. Emisor Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso, el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales, personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel. La televisión, los medios digitales y la radio. Ruido Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y el receptor. Retroalimentación La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Ejemplos de elementos de la comunicación 1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice Hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran Emisor La profesora Receptor Los estudiantes Mensaje Habrá evaluación sobre la comunicación Código Palabras Lenguaje verbal Canal El aire Contexto Un salón de clases Dos Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y a atraer su atención. Emisor Las tres amigas Receptor Los rescatistas Mensaje Auxilio Aquí estamos Código Gestos Lenguaje no verbal Canal La luz Contexto El campo Tres En un juego de fútbol a orillas del mar se realiza una jugada y cae un jugador. El árbitro pita y señala a la cancha contraria. Emisor El árbitro Receptor Los jugadores Mensaje Falta Tiro libre hacia la otra cancha. Código Pito Gestos Lenguaje no verbal Canal El aire La luz Contexto El campo de fútbol. Cuatro Un señor realiza un pago en un restaurante con su tarjeta de crédito. El cajero procesa el pago mediante un punto de venta o equipo electrónico. Posteriormente, el señor ha recibido una confirmación del pago realizado a su celular. Emisor, punto de venta o equipo electrónico del restaurante. Receptor, ordenador del banco. Mensaje, confirmación de pago. Código, escritura, datos, lenguaje verbal. Canal, punto de venta, ordenador. Contexto, restaurante. Ejemplo 5. El instituto, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, pide a los profesores guías que les proyecten una presentación con las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Emisor, el tecnológico. Receptor, los nuevos estudiantes. Mensaje, las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Código, escritura, lenguaje verbal. Canal, el ordenador, la pantalla. Contexto, aula de clases. Ejemplo 6. Una niña en situación de pobreza se encuentra en la calle pidiendo dinero, para lo cual elaboró un cartel. El emisor es la niña. El receptor son los grupos de personas que leen el cartel. Mensaje, sin plata no tengo derecho a sonar. El código es la escritura y el lenguaje verbal. El canal, el papel y el contexto, las calles de la ciudad. 7. Una joven estudiante está comprando unos libros. Toma el teléfono para consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorros y verificar si le alcanza el dinero para pagar con su tarjeta. Emisor, la joven estudiante. Receptor, el banco. Mensaje, consultar saldo disponible en cuenta de ahorros. Código, escritura, datos, lenguaje verbal. Canal, el teléfono celular, ordenador. Contexto, una librería. 8. Una niña está con su madre sentada en el parque. Cuando de pronto la niña comienza a llorar y grita muy fuerte. Su mamá se levanta y le busca su biberón. La niña lo toma rápidamente y deja de llorar. El emisor es la niña. Receptor, la madre. Mensaje, tengo mucha hambre. Apresúrate. Código, gestos y ruido. Lenguaje no verbal. Canal, el aire, la luz. Contexto, el parque. Ejemplo 9. Un vehículo circula a alta velocidad y antes de llegar a una esquina el semáforo cambia de luz, por lo que el vehículo se detiene. Emisor, semáforo, máquina. Receptor, el conductor del vehículo. Mensaje, stop. Código, señal, luz roja. Lenguaje no verbal. Canal, la luz. Contexto, avenida. 10. Un conductor viaja por una autopista. De pronto escucha una sirena detrás de su vehículo. Es una ambulancia y cede de inmediato el paso. Emisor, la ambulancia. Receptor, el chofer del vehículo. Mensaje, ceda el paso. Código, sonido, sirena, lenguaje no verbal. Canal, el aire. Contexto, autopista. 11. Un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. Emisor, el diario. Receptor, el empresario. Mensaje, noticias de economía. Código, escritura, lenguaje verbal. Canal, el papel. Contexto, oficina. Paso.